Oración milagrosa al Santo Niño de Atocha Oh Santo Niño de Atocha, divino y milagroso niño, con tu dulce mirada de amor y misericordia, acudo ante ti con el corazón lleno de fe y la certeza de que nunca abandonas a los que te invocan en sus necesidades. Tú, que caminas por los caminos del mundo llevando consuelo, paz y esperanza a quienes sufren y claman tu ayuda, te pido que vengas a mí en este momento y escuches con ternura mi súplica. Con mucha fe, hacemos nuestra petición. Santo Niño de Atocha, protector de los indefensos, amparo de los desvalidos y consuelo de los afligidos, en ti deposito mi confianza, porque sé que nada es imposible para ti. Llévame de tu mano en esta prueba y derrama sobre mi vida la gracia que tanto necesito. Con tu pequeño cántaro, lleno del agua viva de tu amor, sacia mi sed espiritual y renueva mi esperanza. Con tu bastón de caminante, guíame por el sendero seguro y ayúdame a encontrar la paz que mi alma tanto anhela. Oh, Santo Niño de Atocha, que con tus pies descalzos recorres las tierras llevando bendiciones a todos los que te invocan, no me abandones en esta hora de necesidad. Intercede ante el trono de Dios para que mi petición sea escuchada y, si es su santa voluntad, me conceda el milagro que con tanto amor imploro. Gracias, Santo Niño bendito, por tu misericordia infinita, por escuchar mi súplica y por la certeza de que tu amor siempre me acompaña. Amén.